Hola gente, de la Plaza Mayo de Vic y su mercado medieval, a Prats del Yushanés. Si queréis conocer la leyenda de brujas y este pequeño pueblo, acompañarnos. ¡Empezamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Y eso que estamos a menos 3. que si me dijera que estábamos aquí en Finlandia o por ahí en Suecia. Mira si sale todo el hielo. Está todo helado. Gracias. 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 Pues estamos en el Rock Furadad. Según cuenta la leyenda, la Bruxanapa, aquí hacia este agujero, los brebajes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tortellini de carne. ¿Estás haciendo la comida? Claro que sí guapi. ¿Tortellini de carne con qué? Con salsa de trufa. Madre mía. Que ya viene hecha. Pensáis que me he ponido aquí ahora toda la mañana en la cocina. Bueno, salsa de trufa que la trufa se la enseñan. Por eso. A ver si pensáis que llevo aquí toda la mañana. Desde las 8 de la mañana haciendo esto. Que no, no. Que llevo 5 minutos. El Nomito. Nuestro Duende de la Suerte. Nuestro Duende de la Playa. Nuestro Duende de la Suerte. Puede la Escapada. Pocyttamos en el campo de traje. Convenc장님. Que le stretien todavía falta. Medina de 100 a. Perdida. En adventures. La Landera thrown sin D многие se terminan. En esta semana不同. ¡Suscríbete! 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 ese caminito para abajo, y entonces ya de golpe nos hemos encontrado en el Mausini era Laura Pausini, o sea, hemos visto un coche Maxi Tuning que subía por un camino de tierra, pero en plan rally a toda velocidad, pero estamos en mitad del campo además serían las 12 ya del mediodía y le digo, apártate que aquí viene el Maxi Tuning, digo, y nos lleva por delante y de golpe nos apartamos los dos para el mismo sitio y de golpe frena ahí en seco el coche baja la ventanilla con el chumba chumba puesto y nos encontramos a una tía rollo Laura Pausini, además era italiana, porque era italiana y es que vino que no me sale hablar en italiano, pero bueno, con el acento italiano. Yo creo que no se va a decir en cualquier momento Marcos ha marchado para no volver o algo. O sea, abajo la ventanilla y claro nos hemos quedado los dos mirándola con la música, baja la música y nos pregunta, tenía un papelito en la mano y nos pregunta roca del agujero, ¿no? nos dice una roca con un agujero y era de donde veníamos nosotros. Sí, la roca furaba esta pero claro, yo me fijaba solo en la purpurina que llevaba en la cara que parecía que venía de after no, llevaba la bomber esta de la típica cazadora de la MTV, iba de purpurina maquillada y a ver que no es nada malo, pero claro, nos sorprendía que en mitad del bosque, a las 12 y pico del mediodía, que fuera era así, pues claro, decíamos, se ha escapado de los Grammy o de la gala de la MTV o algo, digo y si viene a... o me viene a dedicar el precio era peculiar no sé, nos sorprendió por el contexto no, nada más, era rollo como si venía de after pero venía sola, la chica normal y no se la veía así y Danina, pero que no sé que parecía que venía de after y si, si, subía subía, le hemos explicado dónde estaba la famosa piedra del agujero y nada, la tiré para allá arriba sí, sí, la verdad que nos hemos encontrado a personas muy muy peculiares bueno, esto es lo que tiene también lo que nos da el lagomibán que al moverte y hacer aventuras y excursiones y eso pues... sí, hay gente pató sí, claro y nada, poco más no, la verdad que estamos disfrutando mucho ¿no? ah, por cierto lo de la cafetera ah, sí, es verdad que nos habéis hecho llegar algún comentario por Instagram y tal el por qué estamos utilizando dos cafeteras eso es porque habéis visto en vídeos de YouTube y en Stories que estamos utilizando tanto la eléctrica como la otra la de... sí, la italiana la de la Consini y a veces, claro si tenemos luz sí que ponemos la de los cuñados que es la eléctrica pero si no tenemos luz usamos la italiana entonces, claro a veces vamos cambiando por ejemplo ahora tenemos puesta la la eléctrica porque aquí sí que tenemos luz pero creo que mañana donde vamos no tendremos luz y entonces pues usaremos la italiana siempre que estamos conectados a la luz pues intentamos aprovechar la otra eléctrica pero cuando no pues cuando tiramos de placas pues nada pues tenemos la otra para complementarlo y ya está pues nada nos vamos ya ¿no? pues nada entonces eso nos vamos mañana por la mañana y a otro sitio ya contaremos para donde vamos y con la calefacción a tope y con la calefacción a tope demasiado a tope creo esta sí o sea que hasta el siguiente vídeo seguirnos adiós 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 la calefacción a tope la calefacción a tope y con la calefacción a tope